de la mano de la Policía Nacional en el municipio de Plato, Magdalena, se crean estrategias para evitar contagios por COVID-19. He dado instrucciones a la Policía Nacional para conservar el orden, para hacer cumplir la cuarentena, para evitar aglomeraciones, todo esto con un solo propósito, lograr mantener los indicadores de COVID-19 en cero en el municipio de Plato. No buscamos incomodar, no buscamos fastidiar, realmente lo que buscamos es salvar vidas. Gracias por ver el video.